De avanzar en la prelibertadura, en la cancha. Esta cancha es artificial. Sí, esa sí es artificial. Y la de hoy también. Estadio Municipal Acalera, por cierto. Mirá la diferencia del pan. A ver esto. ¡Upa! Sí, pero Mineiro, es curioso porque Mineiro, muy mal en los torneos, en el torneo continental, segundo en el Brasileiro, casi con puntaje ideal. ¿Cuántos partidos del Brasileiro? Del Brasileiro van cinco. ¿Ah, le erró? No, sí. ¿Qué es el rondo de la Argentina? Terminó el primer tiempo 0 a 0. ¿Es el rondo? Sí, con mucha posesión del balón para la Unión en la Calera. Este es el gol. Sí. Tanco Lobos, cabeza, y el gol de la victoria para Unión en la Calera. Es eso. O sea, ahora el tema es regresar a... y jugar de local, el Atlético Mineiro. Esa cancha gigantesca que siempre decimos en Brasil. No se olviden que la galera eliminó al Chapecoense en la fase previa. Ya puede eliminar a un brasileño en Brasil. En el resto nunca. Babas. La Iglesia en Brasil.